Y la relación con mi mamá ha sido esa, de compinchería, de amistad, de complicidad. De apoyarte. En el momento que tú le dices, mamá, yo soy gay, tu mamá te tira el salvavidas, dices tú y... Fue duro. ¿Para ella? Para los dos, para ella. Fue duro, muy duro. Ella no se lo esperaba, aunque lo sabía como las mamás siempre lo saben todo. Siempre sabemos todo. Lo intuía, no fue un proceso fácil para ella. Le dolió, y le dolió que si éramos tan unidos, porque yo nunca se lo dije. Ese fue el dolor más grande de mi mamá. Me decía, usted y yo somos así, a pesar de que muchos años estuvimos separados, porque yo me vine a vivir a Bogotá y ella se quedó en Armenia. Se unió mucho a mi hermano, ellos también son muy compinches. Y me decía, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me engañaste? Pero si ella supiera lo difícil que es esto, y yo se lo dije a ella, es que esto no es como decir, mamá, como tenemos tanta confianza, aprovecho para decirte que me gustan los niños. Pues no era fácil. Y yo salí del clóset, a mí me sacaron, a mi mamá le hicieron una llamada, le dijeron quién era yo, ese quién es su hijo. Y para ella fue súper duro, porque guardaba la esperanza de que eso no fuera así como todas las mamás, porque esto no es fácil para ninguna. No, 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 y que se guardara esa reserva o que no tuvieras el momento en que pudieras hablar con ella. Ella tenía la ilusión de tener una familia grande. Mi mamá tenía la ilusión de que yo tuviera hijos y tener sus nietos y mi hermano también. Y eso para las mamás también es un golpe duro al sueño de. Y fue una salida del clóset dentro de todo pacífica. Y yo tengo que agradecerle mucho a mi mamá, a mi hermano y a mi familia de que hubieran hecho conmigo lo que no pasa en el 99% de los hogares de este país, de quienes hacemos parte de la población diversa. Mi mamá fue práctica, es una mujer práctica. Me pregunta esa noche, 5 de la mañana, más bien es amanecer, yo venía de bailar. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 20. Mauro, yo entro, Mauricio Andrés, como me dice. Mauricio Andrés, cuando me va a regañar. Yo volteo a mirar hacia la sala y veo a mi mamá como unánima por allá sentada en la oscuridad del alba. Siéntese que tenemos que hablar. Yo me había quitado los zapatos para entrar pasito al cuarto que no se diera cuenta. Para hacer ruido de nada. Y yo dije, ¿qué pasó? Siéntese que tenemos que hablar, que tenemos un problema. Y yo, ¿qué pasó? Usted es gay. Yo sentí como si a mí me hubieran quitado el piso y me hubiera ido por un hoyo infinito como Alicia en el País de las Maravillas cayendo sin fin. Un vacío en el estómago. Y le dije, sí. ¿Por qué? Me dice, ¿usted por qué nunca me lo dijo? Esto es una moda. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero que me diga la verdad. Y fue un momento muy complejo. Mi hermano me ayudó. Le dijo a mi mamá, ay, yo ya sabía. Eso no tiene nada de malo. O sea, ¿cuál es tu rollo, mamá? Usted también sabía. Era cómplice de él. ¿Cuál cómplice, mamá? Esto es normal. Mi mamá se tomó una semana de llore y llore. De no mirarme muy bien. Y se siente y me dice, quiero que me diga todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Yo me equivoqué. La conversación otra vez. Le delegué muchas responsabilidades cuando usted era muy pequeño, ¿cierto? Es culpa mía. Yo lo hice. Se empezó a culpar. Y empezó a culparse. Es natural. Las mamás que seguramente están viendo esto. No es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes. Así somos. Así nos queremos y nos creemos. Y así vivimos. No busquen culpas donde no las hay. En segundo lugar, me dijo, ¿esto se puede arreglar? No hay nada que arreglar. Nosotros no estamos dañados. Nosotros no estamos enfermos. Es nuestra orientación, es nuestra identidad, es nuestra vida. Y yo le dije, no, mamá. Me dijo, ¿y qué tal si tomando hormonas esto se arregle? Le dije, lo peor que me puede pasar es que me salgan tetas y ya. O sea, esto no va a pasar. Esto no es de medicamentos, madre. Soy así. Me dijo, usted siempre ha sido curioso. Siempre ha sido rebelde. Es una época de curiosidad. Usted solo quiere ensayar, ¿cierto? Le dije, mamá, tú eres curiosa. Yo soy así por ti. A ti te gustan las mujeres por curiosidad. Alguna vez lo hiciste o te quedaste ahí, más bien, no sé, por curiosidad. Y me dijo, no, tampoco es curiosidad. Soy así. Me hizo una pregunta y es, ¿eres feliz? Le dije, sí. ¿Te sientes orgulloso? Le dije, no sé, porque esto es muy duro. No sé qué va a pasar afuera. Y dijo, yo solo quiero que me digas lo siguiente. Y es, ¿hay alguna manera de cambiar esto? Y le dije, no. Le dije, ok, entonces, estamos, así eres, te amo como eres. No tengo otra opción que acompañarte, pero tenemos que salir del clóset con todo el mundo ya. No tengo otra opción. 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 ¡Gracias!